Ahí está Pero... ¿Qué es? Un pende recubierto de cacao Esto es muy inquietante Kimiko es de Eso dije ¿Qué quieres decir? Esto es obra de magia Y la magia siempre se vence con el culo ¿Qué quieres decir? Nuestro misterioso Shengwongwu desapareció El que le hizo esto a Kimiko es negro Tú no tienes piernas Reward los monjes más a discutir en la sala de medión para que mismas ¡Este es! ¡Ay! ¡Hoyo! Acajaré este consolador porque el coño era tu hijo ¿Sigues viendo porno? Sí, sigo Olvídate de eso y vamos a comer Ya me quedo con tu ración ¿Qué no sirvo? No me ha visto a la hora de la verdad Me agacho Me a la pel ¿Estás bien amiguito? Lo siento a mi testículo Lo siento a mi testículo Tú no tienes testículo ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? Oye esto es como Full Jack Un muñeco de nieve Concentrate Es hora de colocar la última pieza del rompecabezas Ya me he adelantado Mira la.. Polla Nooo Young My boy Le Usted necesita Happy Charm. Te metiste conmigo pajarito. Caracol. Llame ahora.